¡No! 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 Eso da mala suerte. Rápido, échate por encima del hombro. Da así, oso son tonterías. La mala suerte le afecta al que se lo cree. ¡Callo animal! Dale más abajo. ¡No! ¡Que no! ¡Que le tienes que dar en la barriga! ¡Tienes que darle con fuerza! ¡Un golpe seco! ¡Potente! ¡No! 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 Creo que deberías echártelo. Échate lo que te cuesta. No van a hallarle una mano al pibe. ¡No! 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 ¡No!